Música Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo a lo de Juan Curs Atentos al bombazo máximo contra Carlota Cordera en Telecinco Y es una noticia que está saliendo en diferentes medios, incluso en la revista Semana Hablamos de esto, aquí está en el portal informaria Carlota Cordera se apoya en su marido ante las dudas de su futuro Planean prescindir de ella en Sálame Según hablan, está sobre la mesa el no contar con ella más Tras todos los agravios que hay de audiencia y tras todo lo que ha sucedido con el tema de Rocío Carrasco Es como echarle la culpa del gran enfado con los espectadores a una persona Y una manera para apaciguar las cosas y para pedir el perdón, ¿no? Según la noticia, Carlota Cordera vive uno de sus peores momentos En sus 7 años como presentadora de Sálame La audiencia del programa Estrella 3.5 ha caído en picado este verano Y las redes sociales tachan de culpable a la gallega Hay que acordarse de aquellos hashtags de Carlota aún de Sálame y demás, ¿no? La preocupación de los jefes de la cadena es tal Que incluso se estarían planteando prescindir de Carlota según cuenta la revista Semana Se ha llegado a poner sobre la mesa la continuidad de la presentadora Aunque no hay nada decidido No se descarta que se le ofrezcan otros proyectos Pero la idea es sacarla de Sálame, ¿no? Aseguran además que salvo cambios de última hora No será ella quien presente la segunda parte del documental Esto a mí ya no me queda muy claro Yo creo que sí sería ella A mí lo que me llegan es que es verdad que le han dado un toque Porque los programas que presenta ella son los menos vistos En plan de que evite el confrontamiento Y evite el enfado del espectador Pero tanto como que no va a presentar la segunda temporada si se realiza Eso ya os digo que yo no estoy de acuerdo Desde Mediaset son conscientes que el radical posicionamiento de Carlota con Rocío Carrasco Y su oposición a Antonio David ha hecho media en la imagen de la viguesa Que ha visto como su popularidad ha caído Siendo la diana de una gran parte de los espectadores del programa que reina O reina, mejor dicho, Las Tardes Ahora lo hace la novela turca Tierra Amarga en Antena 3 Votos que pensáis también ponen que en estos complicados momentos Correderas apoya en su marido y padre de su única hija El cámara Carlos de la Maza Con quien disfrutó recientemente de unos días en Mallorca en un hotel 5 estrellas Tras vacaciones, Carlota ha regresado a Madrid para retomar su día a día Pues nada, comentad, opinad que os parece esta noticia Tendrá algo de verdad En el sentido de que yo creo que Como os he dicho, sé que le han dado un toque Pero tanto como que no va a presentar la serie de Rocío No lo sé Y tampoco creo que la echen de Sálvame Pero está siendo publicada esta noticia, ¿no? Comentad, opinad, dadle al like al vídeo y suscribirse Un beso enorme y chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!